¿Qué está pasando? ¿Qué me estás ocultando? Un amante. Está debajo de la cama. Ve a comprobarlo. Sí, es una broma. Y es muy tonta. Tus preguntas tampoco son muy intelectuales. Katia, ¿dónde has estado? Colosor Rogozin. Ya te lo dije. ¿Me estás interrogando? ¿Qué debo pensar cuando te he llamado cien veces y no me contestas? Te he dicho cientos de veces que la conexión era mala. Ya está. Fin de la discusión. No, no hemos acabado. ¿Dónde está tu teléfono? Aquí. Lo tengo conmigo. Excelente, dámelo. Quiero verlo. A ver, ¿estás bien de la cabeza? ¿Vas a revisar mi móvil? No, solo quiero entender qué está pasando. A mí también me gustaría revisar tu móvil. Así como preguntarte qué habías hecho con tu nueva becaria cuando llegaste tarde para el cumpleaños de tu hijo. Ya te lo expliqué. Si no me hubiera quedado en el trabajo, el programa no hubiera salido a tiempo. ¿Qué es esa tontería? No es una tontería. Es experiencia. ¿A qué te refieres? ¿Y no lo entiendes? Lo olvidaste todo. Pero yo lo recuerdo perfectamente. Recuerdo tu reunión con tus compañeros de cole cuando te reencontraste con tu primer amor. A tu ex compañera de clase, Julia. Por cierto, una chica pelirroja también, ¿no? Mira, pensé que habíamos cerrado este asunto hace ocho años. Esas fotos fueron un montaje. Pensé que me creíste. Entonces te creí. Pero ahora creo que no debería haberlo hecho. Vania, te dije que volaras el avión solo en la calle. ¿Y por la ventana? ¡No! ¿Y por qué? Si es la calle. Porque hace frío. A ver, lávate las manos. Ahora vamos a cenar. Aló. Ya te lo dije. Hablaremos de esto mañana. ¿Y qué pasa si tú también me dejas tu móvil? Yo también tengo derecho a saber cómo vive mi marido. Pensé que terminamos. ¿Cómo es que un avión puede tener frío? Hoy he tenido un día muy difícil. En todos los sentidos. Tuve que arreglar un problema del directo en tiempo récord. Tuve que convertir el texto defectuoso en una becaria. Y algo correspondiente al nivel de nuestra emisora de radio. ¿De una becaria? Por cierto, ¿tú, Marina, sabe que tienes una familia? Hablo de mi familia casi en todos los directos. Dios mío, ¿de qué estamos discutiendo? Vamos a cenar. Los crepes se van a enfriar. Vania. ¿Vania? ¿Para qué has abierto el balcón? ¿Vania? ¿Dónde estás? Ven a comer, Vania. Vania, ¿dónde estás? Hijo, mamá y yo no volveremos a pelear. Sal, por favor. No lo veo en ningún lado. No está en ningún lado. No está en ningún lado. La ventana abierta. El lugar es fantástico, pero la casa es demasiado pequeña para nosotros. Me gustaría tener un vestuario más grande y dos habitaciones de invitados. Sí, y un gimnasio también. Claro, lo sentimos, Katia. No pasa nada. Bien, seguimos buscando. Sí, claro, buscamos. Adiós. Adiós. Vamos, vamos, llegaremos tarde. Hola a todos, amigos. Este es Sergei Svets, con las noticias positivas. El prisma del optimismo. Hola. He terminado. Los rogos y no han rechazado esta opción también. Nada. Esta vez la casa les resulta pequeña. No, no voy a ir a la oficina. Me iré directamente a casa. Adiós, Rita. Adiós, Rita. Hola, André. Voy a pasar por tu oficina. Estoy cerca. y así por ejemplo en una ciudad australiana la dueña en una cafetería hizo una sorpresa para todos los amantes del café y de las rosquillas ella inventó una rosquilla con agujeros donde se vierte bebida aromática y todo esto viene cubierto de una apetitosa espuma de crema chicos en este momento quiero tomar un cafecito caliente y les recomiendo hacer lo mismo hasta la próxima vez para ustedes estaba hablando Sergey Shorvets hola y de adónde vienes guapa soy Marina Sotnikova estudiante de tercer año de la facultad de periodismo voy a ser su aprendiz muy bien si eres mi aprendiz empecemos a trabajar bien, estoy lista ¿y qué hago? un café ¿cómo que un café? mira la máquina de café está allá la taza azul con puntos blancos es mía es mía una cucharada de azúcar por favor ¿qué tipo de explotación de un ser humano es ese? no, no, no no es explotación se llama intercambio tú me haces un café y yo te cuento mis secretos profesionales está bien entonces tendrá que leer todos mis materiales uno ¿qué uno? un café por un texto revisado eres fuerte lo vas a hacer tengo muchas ganas pero aún no puedo si puedes sí, sí bien entonces mañana venimos después del almuerzo ¿de acuerdo? adiós a ver es tan malo está bien camarada aprendiz ya vamos a almorzar y luego continuamos el trabajo ¿qué te parece el plan? bueno vale vamos aló, sí hola, Sergui si estás libre puedo recogerte Gatica lo siento pero aún tengo mucho trabajo mucho trabajo entonces te espero en casa bien, vale adiós abuela ¿tienes más chocolate? sí y yo también quiero y yo también y yo también no os voy a dar más y para mí vos no vais a cenar y vuestros mamás se enojarán y a mí mi abuela me permite todo porque es muy maja o sea ¿yo no soy buena? es que Baña no tiene abuela Shura es malo decirlo sí sí la tengo tengo una abuela entonces ¿dónde está? siempre estás con tu niñera es que mi abuela vive lejos tiene un coche rojo una casa grande una piscina y un perro es malo mentir Artur no escucha no se puede hacer esto si es un niño ¿ha pasado algo? todo bien ¿y dónde está Baña? está haciendo un muñeco de nieve ¿B Baña? ¿dónde estás? ¿B Baña? ¿B Baña? cariño pero si acaba de estar aquí ¿B Baña? ¿Dónde estás? ¿B Baña? Alina ¿dónde está Baña? no lo sé tal vez se fue a nuestro árbol Baña Baña ¿Dónde estás? Baña ¿Dónde estás? Baña ¿Dónde estás? ¿B Baña? ¿Hola? ¿Qué haces aquí? estoy enfadado mira que tengo toma gracias creo que deberíamos buscar a tu mamá estará preocupada no está preocupada está en el trabajo y cuando vuelva va a pelear con mi papá aún así creo que tenemos que buscarla ¿de acuerdo? vamos dame la mano tu mamá ya habrá vuelto del trabajo Baña se escondió detrás de los garajes sabíamos que lo estaría buscando te prohíbo salir del patio de recreo ¿está claro? muchas gracias de nada no sé cómo se había ido tan silenciosamente tienes que hablar menos por teléfono mañana como siempre ya está vamos a casa adiós perdóneme por favor mamá ¿por qué otros niños tienen abuelas y yo no? bueno a veces esas cosas pasan papá y tú teníais mamás ¿verdad? entonces tengo que tener abuelas sí pero la madre de tu papá se fue muy lejos cuando tu papá aún era pequeño y la mía murió en un accidente aéreo quería contártelo más adelante cuando seas un poco mayor ¿significa que ahora soy mayor? vamos a pedir a Tamara que sea mi abuela es muy buena aunque es demasiado joven Baña pero si ella no es de nuestra familia qué pena pero si no puedo tener una abuela ¿puedo tener un perro? no porque papá es alérgico hemos hablado de esto muchas veces ¿qué es más importante? ¿un perro o tu papá? papá por supuesto bueno venga duerme por favor ¿y dónde está papá? no lo sé pregúntale tú mismo mañana por la mañana venga no te pongas triste es hora de dormir de lo contrario te quedarás dormido en tu cumpleaños vale buenas noches buenas noches hola ¿y por qué vienes tan tarde? habías prometido ayudarme Gatica tuve que quedarme hasta muy tarde lo siento tuvimos un problema creativo ¿y cuál es el nombre de tu problema creativo? no entiendo de qué estás hablando últimamente no nos entendemos uno al otro qué tontadas ¿qué está pasando? mientras estabas resolviendo tu problema creativo Vania se escapó del patio de recreo ¿otra vez se enfadó con alguien? no lo sé no lo pregunté me asusté muchísimo espera pero ¿dónde estaba Diana? estaba hablando por teléfono no estaba vigilando a Vania ¿por qué la gente no puede ser más responsable? Katia estás equivocada me has dicho muchas veces que tenemos suerte con nuestra niñera sí pero la gente cambia y muchas veces no para lo mejor lo siento pero a diferencia de ti hoy no tengo buenas noticias ¿no te parece que tenemos una atmósfera muy fuerte en la casa? yo no tengo la culpa de eso ¿entonces de quién? espero que recuerdes que mañana es el cumpleaños de nuestro hijo uno uno dos tres cuatro cinco seis siete mamá ¿dónde está papá? aún está en el trabajo pero pronto vendrá papá hola Vania hola feliz cumpleaños que crezcas sano seas feliz inteligente y obediente no te escondas más de tu mamá esto es para ti gracias Tamara felicidades gracias Katia nos gustaría invitar a Vania a nuestra casa de verano este fin de semana lo vamos a presentar a alguien creo que se va a divertir mucho no no gracias pero ¿por qué? el niño estará al aire libre todo el día Tamara tenemos planes para este fin de semana perdona me tengo que ir tengo la sopa y la estufa sí gracias por las felicitaciones y por el regalo vale adiós Sergui feliz cumpleaños a tu hijo gracias Katica lo siento dime en el retraso ¿cómo estás? estamos muy bien papá hola hola mira que avión me regaló Tamara vamos a volarlo ahora mismo wow bueno creo que es mejor volarlo después mañana lo haremos fijo es un trato trato muy bien corre que amor no es tan bonito como uno de verdad pero si no es de verdad te va a gustar Vanya feliz cumpleaños gracias papá si entendido se lo diré ánimo seguro que todo saldrá bien un beso adiós ¿qué ha pasado? ¿quién te ha llamado? Natasha están en el hospital Misha se siente peor ¿y qué pasa con el riñón del donante no iban a hacerle un trasplante es una posibilidad teórica la lista de espera es muy larga ¿y cómo ayudarle? hago una campaña por la radio podemos reclutar dinero el dinero no es lo más importante lo que necesitan es un riñón adecuado Katia no te enojes conmigo no pude venir antes lo entendí feliz cumpleaños cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti te deseamos todos te deseamos Vanya ¿dónde estás? ven a soplar las velas hijo ¿dónde estás? Vanya aquí está ¿por qué te has enfadado? vamos a dejar de ofendernos y soplamos las velas recuerdas lo que tienes que hacer hay que soplar todas las velas y pedir un deseo y solo entonces se hará realidad ¿segura? te lo juro vamos a dejar de ofendernos vamos a dejar de ofendernos mamá ¿te acuerdas que esta noche volamos mi avión? papá dijo que hace buen tiempo para hacerlo lo recuerdo vámonos tengo una reunión importante felicidades felicidades buen trabajo muchas gracias ¿qué es? es mi segunda oportunidad el editor principal me permitió salir en directo otra vez esta noche ¿puedes leerlo? y cómo no si tenemos un acuerdo pactado con el café ceroya hola hola puedo hablar contigo un segundo vamos era Sotnikoa ¿no? es un aprendiz muy hábil ¿no? ya veremos bien entra siéntate ceroya ceroya te llamé por una cosa no has cambiado de opinión con respecto al viaje no Vadim no cambié de opinión el paso a los ángeles está muy bien mira Ciroca es una oportunidad única un año de práctica en una de las mayores compañías de radio difusión estadounidenses es una experiencia única irrepetible mucha gente sueña con eso Ciroca lo entiendo Vadim pero no me iré sin mi familia y ya te dije lo de Katia hace mucho tiempo no lo sé bueno pues dale un sedante antes del vuelo puede ser un poco de coñac también no creo que ella sea tan difícil de convencer es una persona adulta de que se monte en un avión por una razón tan importante sabes que Katia perdió a su madre en un accidente de avión y además Katia fue una ganadora de múltiples concursos aéreos y aún así desde eso no puede subir a un avión cuando le dije que el vuelo es de 16 horas vi tanto horror en sus ojos que me asusté yo mismo no voy a torturarla con las persuasiones qué pena de verdad me da muchísima pena pero qué te parece si demoro la respuesta un par de semanas más y dale una vuelta dale perdón por molestarle soy Luba Dmitrievna la profesora de Vanya acaban de cerrar la guardería por la varicela todos los niños han sido recogidos solo queda Vanya no he conseguido hablar ni con su esposa ni con la niñera de Vanya bien ahora voy gracias papá papá ¿por qué me has recogido tú? estoy súper feliz pero ¿dónde está Diana? ¿dónde está mamá? no tengo ni idea Vanya están por ahí quizás se las llevaron los extraterrestres ¿y qué vamos a hacer en tu trabajo? ¿cómo que qué? nosotros vamos a presentar el programa el prisma del optimismo ¿juntos? ¿y por qué no? imagina Vanya y Sergey Rivets en directo ¿qué tal la idea? me encanta ¿se lo contamos luego a mamá? por supuesto perdona no puedo ¿y qué vamos a hacer? no lo sé necesito superarlo y volver a volar pero no sé cómo entonces comencemos con los simuladores vamos y por cierto los chicos del instituto de avesión tienen un tubo aerodinámico nuestra emisión inusual de hoy está llegando a su fin y les comentaré que al trabajar con su hijo es una experiencia increíble tal vez algunos de ustedes tienen algunas preguntas para Vanya tenemos un par de minutos para las preguntas y aquí tenemos la primera llamada díganos hola Vanya ¿tienes alguna mascota? no mi papá es alérgico a los perros ¿y los gatos? y a los gatos también quizás un conejillo de indias y mientras nuestra joven oyente está enumerando los animales domésticos recibimos otra llamada hola mi nombre es Lisa Vanya ¿ahora vas a trabajar con tu papá? aún no hemos discutido este tema y tenemos una llamada más díganos buenas tardes Vanya ¿cuál es tu deseo más fuerte? sí me gustaría tener una abuela bueno chicos les aseguro que la mamá y el papá de Vanya reemplazarán perfectamente a diez abuelitos con ustedes estuvo Sergey y Vanya su vez y el doble prisma del optimismo creen en lo mejor amigos y siempre hasta mañana chicos muy bien hecho voy por un café vamos a llamar a mamá y contárselo todo sí sin problema dígame hola Rita sí mira mi mujer sigue con los clientes ahora ¿hoy se tomó un día libre? sí ah sí sí es verdad me confundí el día perdona adiós venga adiós papá ¿hoy volamos el avión? claro mamá mamá hoy papá y yo hemos presentado el prisma de optimismo juntos qué guay qué pena que me lo haya perdido ¿puedo deslizarme por el tobogán? por supuesto ¡Bú! Katika ¿dónde estabas hoy? con los rocos les mostré unas casas de campo son demasiado caprichosos todo el día bueno sí las casas están muy lejos y ya te he dicho que hemos visto varias casas yo te llamé al trabajo dijeron que tomas el día libre serio no lo sé se habrán confundido tenía planeada esa reunión desde hace una semana ¿y por qué Diana no recogió a Bania de la guardería? para empezar a partir de hoy el jardín está en cuarentena y en segundo lugar no contestaste a la profesora cuando te llamó qué raro quizá ha pasado algo luego hablaremos escucha no me creas tonto ¿qué está pasando? ¿qué me estás ocultando? un amante lo estoy escondiendo debajo de la cama ve a comprobarlo es una buena broma tus preguntas tampoco son muy intelectuales Katia ¿dónde has estado? con los rogosin ya te lo dije les enseñé varias casas ¿por qué me estás interrogando? ¿y qué debo pensar cuando te llamo cien veces y no me respondes? te he dicho cientos de veces que la conexión era mala ahí ya está fin de la discusión ¿se nos restas bien de la cabeza? aún no hemos terminado ¿dónde está tu móvil? no creo y también quiero saber qué estabas haciendo con tu nueva becaria y por qué llegaste tarde al cumpleaños de tu hijo pobre Vania lo puede oír todo le hacen sufrir mucho venga vamos desde nuestro asunto vámonos Vania Vania ¿para qué has abierto el balcón? Vania Vania ¿dónde estás? Vania ven a cenar hijo mamá y yo no volveremos a pelear sal por favor Vania ¿dónde estás? no lo veo en ningún lado Vania ¿has visto a Vania? no he estado en casa de Igor no está ahí hijo ¿qué tal? el avión está en el árbol corre ahí y yo lo buscaré por ahí perdón ¿han visto a un niño de 7 años sin ropa de calle? sí lo hemos visto hemos visto al chico sí lo llevamos allí con un tío que se había cortado un dedo con una sierra pero sí creo que el chaval no tenía la ropa de la calle ven con nosotros te enseñamos no 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 me toques te digo larguémonos Katia ¿qué estás haciendo? me han dicho que han visto a un chico parecido a Vania en las urgencias no han visto a nadie pero ¿qué pasa si fue Vania? y o sea que tampoco han ingresado a un chico a su hospital bueno gracias ninguno de los hospitales ha recibido un paciente parecido a su hijo pero no está en ninguna parte no le han visto a nadie mire creo que es hora de que vayan a la policía gracias chicos he revisado todo el material de los últimos tres días no hemos tenido ningún chico ¿por qué de los últimos tres días? Vania desapareció hace solo dos horas Dios mío entonces no sé Dios mío ¿dónde está? tranquila tranquila cariño se habrá escondido en alguna parte chicos vayan a casa y llamen a la policía vamos no estábamos en la cocina cuando volvimos a la casa la ventana estaba abierta ¿y la puerta de entrada? estaba cerrada ¿cómo creen que podría desaparecer de un piso cerrado? nuestra puerta de entrada se cierra sin ruido pensamos que se había escondido a veces lo hace no notamos rápido que había desaparecido estaba jugando con un avión pues quizás salió a la calle pero su ropa de salir está aquí no podía haber salido sin ropa a lo mejor salió a visitar a algunos vecinos no ya hemos hablado con todos ya hemos hablado con todos ¿cuándo se enteraron de la desaparición de su hijo? a eso de las 8 necesito una foto de su hijo una reciente y por favor pasen por la comisaría mañana para dejar una denuncia mejor por la tarde hoy mismo le mando la foto ¿han llamado a su abuela? ¿qué abuela? ¿cómo voy a saberlo? aquí pone el avión para la abuela me refiero a esto que no tiene abuelas una vive lejos y la otra murió antes de que él naciera ¿qué demonios está diciendo? por favor cálmese estoy analizando todas las versiones mi hijo ha desaparecido y para usted no es más que un rompecabezas intelectual ¿tiene hijos? eso no es relevante Katia tranquila la investigadora está haciendo su trabajo pues lo está haciendo muy mal ¿por qué me hace esas preguntas tontas? basta ya deje de esterizar estoy haciendo mi trabajo de investigadora en cambio ustedes por lo que veo no hacen su trabajo de padres muy bien si al final no vieron a su hijo salir de casa ¿tiene un sedante? déselo a su esposa y llévela a dormir por favor haga una lista de todas las personas que podrían tener alguna conexión con su hijo y envíemela por correo electrónico nos vemos Prisma del optimismo con Sergéi Svet salimos en 5 minutos Sergéi empecemos Sergéi Prisma del optimismo con Sergéi Svet este es Sergéi Svet el programa del Prisma del optimismo hoy por primera vez en 5 años no tengo buenas noticias para ustedes ayer desapareció mi hijo Vania un chico de 7 años hemos publicado su foto en nuestro sitio web si alguien la ha visto o sabe algo de él por favor llame o escríbame de inmediato ayúdeme a encontrarlo gracias Sergéi trabaja Sirioja conozco a unos voluntarios que buscan personas desaparecidas tienen sus propios canales han ayudado a muchas familias si quiere puedo ponerme en contacto con ellos Marina le estaré agradecido por cualquier ayuda de verdad entonces voy a llamarlos conozco conozco Rita, dame un formulario para solicitar la baja no remunerada Dios mío, los rogos en te han estado esperando una hora Se han tomado todo el té y se enojaron muchísimo Toma, gracias Es un piso de tres habitaciones, en la calle S. Bernay No hemos trabajado con esas casas antes Katia, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien Katia, mira, por favor, ¿crees que esto merece la pena? Estoy ocupada Katia, es tu zona, echa un vistazo, por favor Sí, es mi casa La vendedora Potapova Tamararkadivna Katia, ¿qué te pasa? ¿Dónde están? ¿Dónde está Tamara? ¿Se fueron hace dos días? Están vendiendo el piso Sé que su casa está a la venta ¿Sabes a dónde se han mudado? Tamara no dijo nada, estaba muy nerviosa y preocupada Muchas gracias De nada Sé dónde está Vania Teníamos unos vecinos, los Potapov Trataban a Vania con mucho cariño O bien lo invitaban a su casa O le hacían regalos Acabo de enterarme de que se fueron de su casa Sin avisar a nadie ¿Me oye? Igor Dios mío Vuelve atrás Aquí están, los Potapov ¿Sabe a dónde se han mudado? No, pero creo que se han comprado un piso Y la agencia inmobiliaria Greenfields Los llamé, pero se negaron a decirme nada Dígame su número Sirio ya He llamado a Max El jefe del grupo de voluntarios Necesitan una foto Y una lista de lugares donde podría estar su hijo ¿Me oye? Perdón A ver, mándeme varias fotos de su hijo A este correo electrónico Cuanto antes lo haga Más rápido encontrarán a su hijo Ah, sí, claro Muchas gracias Es mi Vanya ¿Katia? ¡Vanya! Soy la investigadora de Humanua ¡Vanya! ¡Vanya! Katia, ¿qué está pasando? Teníamos sospechas de que Vanya Schwetz estaba en su casa Lo siento, nos hemos equivocado ¿Y por qué tendría que estar aquí? El chico ha desaparecido El chico ha desaparecido Y la vimos con su marido en la cámara de vigilancia Poco antes de que saliera Vanya Anoche Vanya salió de la casa después de usted ¿Ustedes pensaron que yo secuestre a su hijo? Este es Genia Tiene cinco años Lo hemos adoptado Hijo, ve a jugar por ahí Mamá vendrá pronto Hasta los tres años Vivió en una familia donde los padres peleaban Se emborrachaban Y gritaban el uno al otro Hasta se escapó de casa un par de veces Luego a los padres les quitaron la patria potestad Y el niño pasó dos años en un orfanato Nos tomó casi un año finalizar todos los papeles Y ahora es nuestro hijo Es horrible cuando los niños tengan que sufrir del comportamiento inapropiado de sus padres O sea, ¿nos culpa a Sergui y a mí de la desaparición de nuestro hijo? No nos emborrachamos ni peleamos No, Katia No le estoy acusando de nada Pero si el niño viviera en una atmósfera sana No se escondería Ni huiría tan a menudo Nuestras disculpas otra vez Seguro que van a encontrar a Vanya Un resultado negativo también es un resultado Tamara siempre se portaba de manera extraña con Vanya El hecho de que se mudaron tan inesperadamente ¿Qué debería haber pensado? Por cierto, Katia La gente no suele hablar abiertamente sobre el tema de adopción Para que los demás no se lo recuerden al niño adoptado Para que la madre biológica no venga a chantajear a los padres adoptivos He hablado con su niñera Diana Desafortunadamente, ella no nos dio ninguna información nueva ¿Tu mano va? Dígame Deberías haber enviado esas fotos hace mucho tiempo ¿Solo tenemos una impresora? Vengo en una hora Katia 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 Katia, tranquila por favor Katia Déjeme las llaves Voy a conducir Katia Tengo la respuesta de Max Han imprimido las fotos de Vanya y están peinando su barrio Dios mío ¿Qué ha pasado? Un coche atropelló a un niño Está inconsciente en el hospital No se sabe su nombre ni su edad Vaya reporteros Al menos está el nombre del hospital Sí, aquí está Tenemos que ir ahí Sí, muchas gracias Aún no hemos encontrado a su hijo en ningún lugar ¿Lo entiende? No No lo entiendo No está en los hospitales ni en las morgues Significa que está vivo Y lo encontraremos seguro ¿Acaso usted pensó que podría estar muerto? No, no tengo sed Bébalo, por favor No, no quiero ¿Y qué pasa si los secuestraron unos criminales? ¿Para qué van a secuestrarlo? No sé, quizás quieran un rescate o algo así ¿Acaso alguien le había pedido un rescate? No ¿Lo ve? Solo el 10% de las desapariciones de niños están relacionadas con crímenes No creo que sea el caso en su situación Así que no cunda el pánico ¿Tal vez su hijo le contó acerca de algunos amigos suyos? ¿Quizás alguien se le acercó en un parque infantil o en el patio de la guardería? No ¿Qué quería decir la señora Potapoa cuando dijo que Vanya a veces se esconde o huye? Verá Vanya tiene un hábito Si se ofendía con algo, se escondía Pero Creo que lo hacía a propósito Para que lo buscáramos Y le diéramos cariño ¿Se sentía ofendido a menudo? No Por supuesto que no ¿También cree que soy una mala madre? No lo creo Y no la estoy acusando de nada Sin embargo, quiero saber todo sobre su familia Bueno, es verdad que mi esposo y yo Hemos tenido muchas peleas últimamente Nos criticábamos el uno al otro todo el rato Incluso me pareció Que él tenía una amante ¿Quién es ella? ¿La conoce? Katia No se lo estoy preguntando por curiosidad Marina La estudiante Es la becaria en la estación de radio de Sergui A ver, no entiendo ¿Cree que tiene algo que ver con la desaparición de mi hijo? Repito Debemos comprobar todas las posibilidades E incluso versiones imposibles No No Esto es demasiado Creo que me estoy inventando muchas cosas Ser gay Es muy bueno De verdad Si no fuera por él Cuando murió mi madre Hace ocho años Me habría vuelto Absolutamente loca Lo principal ahora Es encontrar a su hijo Seguro que podrá resolver problemas con su marido más tarde Dios mío Ojalá se encontrara Todo sería diferente a partir de ahora Anastasia Víctorna Un niño fue atropellado en el paso de la cebra Fue llevado a boda de urgencias Quizás sea su hijo Igor Tienes que tener un poco de tacto El chico tiene nueve años Estaba jugando en el patio con sus amigos cuando le atropelló un coche Baña está vivo Vamos a casa Hola Soy la investigadora Tumanuva Perdone ¿Quién es? Marina Sotnikova Estudiante de la facultad de periodismo Bueno También soy una chica de los recados para otros periodistas Ya veo ¿Conoce al chico desaparecido? Lo vi una vez Seroja lo trajo a nuestra estación de radio ¿Y qué puede decir de él? Bueno Para su edad Es un chico bastante inteligente Eso es todo lo que sé No es mucho Ya Gracias ¿Tiene un coche? No ¿Quiere que la acerque? La agradecería mucho Gracias Qué bien viven los estudiantes de hoy en día La verdad es que mis padres me miman mucho Estoy seguro que pronto encontraremos a Baña ¿Sabes que los Potapov ya no son nuestros vecinos? No lo sabía ¿A dónde han ido? Han adoptado a un niño de cinco años Y se han ido a otra casa ¿Cómo te enteraste? Pensé que habían secuestrado a Baña Y fui a verlos a su nueva casa Comprobé su nueva dirección Katia ¿Y qué? Tenía sospechas y decidí comprobarlas Pero no se trata de eso Tamara dijo que nuestras peleas Influyen negativamente en Baña Seguramente tienes razón Pero no soy el que inicia esas peleas ¿Y quién entonces? ¿Entonces yo? ¿Quieres decir que es mi culpa? Eres tú quien está descontenta últimamente ¿Y cómo puedo estar contenta? Todo el tiempo estás en el trabajo Acompañado de una joven becaria Acaba de estar en el hospital contigo Ana simplemente me ha acompañado en su coche Y además ella participa activamente en la búsqueda de nuestro hijo Ah, ¿en serio? ¿Y dónde lo buscáis? ¿No será por casualidad en la cama? Katia, basta ya ¿Qué? ¿Me equivoco de nuevo? Una vez ya me diste una razón para no confiar en ti Es imposible vivir sin saber dónde y cómo está Habría preferido que el chico del hospital fuera Baña Da igual, si lo hubiera atropiado un coche Al menos sabría que está vivo ¿Tú te oyes a ti misma? No te vuelvas loca Buenas noches, Katia ¿Puedo pasar? Sí, entra Hola ¿Qué tal? ¿Tenéis algunas noticias? No Katia, estoy segura de que Baña se encontrará Ya veréis Lo siento, pero ya no podré trabajar para vosotros Me voy Vuelvo a mi pueblo ¿Por qué? ¿No querías comprar una habitación que estás alquilando? Es que mi vida no funciona aquí ¿Puedo sacar mis cosas del cuarto de Baña? Sí, claro Gracias Diana ¿Quieres un té? No Aunque Sí Gracias Ya Es ella ¿Qué es lo que ha hecho? Ella secuestró a nuestro Baña Fue Diana ¿Qué tonterías dices, Katia? Cálmate, por favor La oí hablar con alguien por teléfono Hablaban de un niño Alguien la estaba presionando No sé, tal vez fue su cómplice El día en que Baña desapareció Ella no contestaba al teléfono Aquí tiene mensajes de un tal Arthur Hazlo, no tenemos otra opción Pero el niño no tiene la culpa ¿Katia? ¿Qué estás haciendo? Tú secuestraste a Baña, ¿no? ¿Para qué lo necesitas? Katia, no secuestre a nadie Estás mintiendo Aquí están las pruebas ¿Quién es ese Arthur? ¿Y dónde está Baña? No es lo que parece Sergey, ¿podrías salir, por favor? No, no te vayas Llama a la policía Informa a tu mano ¿Cómo pudiste pensarlo? El día en que Baña desapareció No pude venir a recogerlo Me llevaron a las urgencias Con una hemorragia grave Fue una complicación después Del aborto Artur Es un chico al que amaba Y con quien salía Pero él me hizo deshacerme del bebé Ahora me desprecio Y lo odio a él La investigadora lo sabe todo Ella comprobó mi coartada Y Ana Lo siento Nadie me puede devolver a mi bebé Pero seguro que Baña se encontrará Adiós Dios mío, Ciroya Tengo tanta vergüenza Ella está pasando Una época tan dura Ella lo entiende todo Es una persona muy buena Me porto como una loca Pronto toda esta pesadilla Terminará Te lo prometo Pero por favor Eso pesa muy bien Con tus acusaciones Voy a lavarme la cara Hola, Katia Sí, Natasia Buenas noches Katia está en el baño No puede hablar ¿Cómo estáis? ¿Hay noticias? No, aún no Dios mío Lo está buscando la policía Dicen que sí Ciroya Entiendo que estáis ocupados Buscando a Baña Pero aún así Quería contaros Hemos encontrado un donante La cirugía está programada Para pasado mañana Natasia Natasia Que buenas noticias Estamos muy felices Por ustedes Gracias, Serioya Saludos a Katia Estoy rezando por vosotros Muchas gracias Natasia llamó Han encontrado un donante de riñón para Misha Gracias a Dios Al menos alguien está bien Ciroya despierta ¿Qué pasa? ¿De dónde sacaron el riñón? ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿De dónde viene el riñón donado para Misha? Natasia no me dijo Y yo no pregunté ¿Qué pasa si ellos secuestraron a Baña Y le quitaron el riñón? Katia, tranquilízate No puede seguir así Primero Tamara Después Diana Ahora Natasia Ya hemos hablado De sospechar de la gente Además ella es tu mejor amiga Entonces ¿Dónde encontró un donante? Me dijo que la lista de espera Era muy larga Y ahora de repente lo tienen Es más Misha y Bania Tienen el mismo tipo de sangre ¿Y tú de dónde sabes? Cuando los chicos nacieron Ambos tenían el grupo A-B de sangre El menos común Cariño, por favor, cálmate Y piensa lógicamente Entonces ¿Para qué te habría llamado? Me alegro que al menos Tú puedes estar tranquilo Y pensar lógicamente Mira lo que he leído en internet Aparte del tipo de sangre Y otros parámetros Tienen que coincidir Además los niños No pueden ser donantes Katia Quiero estar sola La escucho Katia La escucho Katia No estará durmiendo todavía No, estoy en el trabajo ¿Pasa algo? Sé que va a sonar absurdo Pero el hijo de una amiga mía Necesitaba un trasplante de riñón Me dijo que la lista de espera Era muy larga Y que era poco probable Que se encontrara un donante Pero hoy Nos llamó para decirnos Que se había encontrado el donante La cirugía es pasado mañana ¿Cómo es posible? Disculpe ¿Qué quiere decir? Nuestros hijos tienen el mismo tipo de sangre Es poco común Mi hijo está desaparecido ¿Quiere decir que su amiga secuestró a su hijo Para quitarle el riñón Y transportarlo a su hijo? ¿En qué hospital está el hijo de su amiga? En el hospital de las urgencias Hemos estado ahí hoy Conozco al médico jefe de ese hospital Y ellos no están involucrados En cosas ilegales ¿Está tomando alguna medicina? ¿Algunos antidepresivos ligeros? Tiene que tomar algo Si no se volverá loca Perdón por ser tan directa Sí Lo siento Adiós Adiós Hola No puedo hablar ahora No Rita ¿Qué trabajo? Mi hijo está desaparecido Diles que todavía no sé nada Qué bien que has pasado por aquí Misha estaba muy molesto Porque se perdió el cumpleaños de Vanya Pero no le conté nada sobre su desaparición El doctor insistió en que no lo molestáramos Qué rápido se encontró un donante Sí Mi ex-suegra contó a Losha sobre la enfermedad de Misha Al principio no quería Pero le dije que si algo le pasara a Misha Ella se arrepentiría de no haberse lo contado Así que losha vino corriendo ¿Él también tiene el grupo A-B de sangre? Sí Las pruebas mostraron la compatibilidad Katia 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 ¿Qué te pasa? Serio ya tiene razón Estoy al borde de la desesperación No sé qué hacer Pienso en Vanya todo el tiempo ¿Quién necesitó secuestrarlo? En mi cabeza surgen sospechas cada vez más salvajes No puedo deshacerme de ellas Natasha Perdóname por favor Lo entiendo todo Nos volvemos locos cuando nuestros hijos están mal Katia Ten la cabeza fría por favor Así es más fácil de manejar esta situación Me esforcé mucho Y ves Se encontró la solución Sí Serio ya Aquí están los materiales a estudiar En 1908 en Nueva York comenzaron las primeras carreras de coches Alrededor del mundo Y en 1941 El primer paciente con la neumonía Fue tratado con penicilina Ese día también nació el decimosexto presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln Creo que me estoy volviendo loca Hago daño a la gente que amo No Mi mente entiende que estoy haciendo algo malo Pero no puedo controlarme Andrei ¿Qué hago? Primero calmarte Tu hijo se encontrará Ya verás Y yo Siempre estaré cerca Solo tienes que Llamarme Me parece que nunca podré volver a volar Y yo te he dicho mil veces que sí Vamos a practicar en el simulador No Tengo que buscar a mi hijo Katia Katia ¿Serio ya? Hola Este es Max El coordinador de los voluntarios Que están buscando a su hijo Hola Max Muchas gracias De momento de nada Bueno mire Aquí están marcados los lugares que solía frecuentar su hijo Tanto con usted, su mujer y otros adultos Los hemos peinado todos Pero no hemos encontrado a Baña No hay ningún rastro También hemos hablado con la gente Pero desafortunadamente nadie vio nada Entonces ¿para qué vino acá? ¿Para qué me lo está mostrando? Si no tiene ningún resultado Sirio ya está equivocado Max está tratando de ayudar Todos están buscando a Baña Yo he venido a preguntar si recuerda algún otro lugar Donde Baña no habría estado Pero quería ir tal vez No, no recuerdo nada nuevo Mire Tenemos un perro entrenado Nos gustaría usarlo para la búsqueda Pueda seguir el rastro de sus hijos de su casa Necesitamos una cosa de Baña Un juguete o una prenda de vestir Una cosa Sí No, no tengo nada aquí Pero ¿tendrá algo en la casa? Sí, en casa tengo muchos Max Encuéntralo, por favor Se lo ruego Estamos haciendo lo que podemos Katia Gracias por venir a verme Mi esposo está en el trabajo Como siempre Me resulta insoportable estar en casa sola Entiendo A estas horas Diana solía traer a Baña del paseo Yo comenzaba a cocinar la cena Y Baña se sentaba cerca Y Baña se sentaba cerca A dibujar Nastia ¿Dónde lo busco? Deje que los profesionales hagan su trabajo Haga algo que le guste Entiendo que mi consejo puede parecer banal o tonto Pero es efectivo No puedo hacer lo que amo No puedo abrazar a mi hijo No puedo volar No puedo amar a mi esposo como antes Como solía hacerlo No puedo hacer nada No puedo hacer absolutamente nada Pare No se ponga histérica Recobre la compostura Piensa en qué estado va a abrazar a su hijo cuando aparezca Sí Tiene razón Sin embargo han pasado dos días Y no sé Qué pensar No sé qué esperar Todavía tenemos tiempo hasta el momento crítico Así que hay esperanza ¿Qué momento crítico? Es el momento después del cual Es casi inútil buscar a una persona ¿Y cuántos días son? Por regla general Tres Tres días Y me lo dice con tanta calma No Usted no es capaz de entenderme Puedo entenderla Katia Yo también perdí a mi hijo Pero en mi caso Todos los términos críticos Han terminado hace tiempo Hace seis años Me divorcía de mi marido Ignat tenía 14 años Comenzamos a discutir por cada cosa Por sus amigos Por su ropa Por sus pasatiempos Que yo no entendía Parecía que él se estuviera vengando de mí Por no haber salvado nuestra familia Al Ignat le gustaba ir a un club deportivo Para despejarse Se encariñó mucho a su entrenador Hace cuatro años Estaba investigando un caso De un atraco en una gasolinera Los criminales estaban en muy buena forma física Eran profesionales Resulta que fueron encabezados Por el entrenador de Ignat ¿Y su hijo no la creyó? No No quiso escucharme Me acusó de encarcelar a una persona inocente Dijo que yo estaba deshaciéndome de la gente que le gustaba El entrenador fue condenado a siete años de colonia De régimen estricto Es un plazo máximo Cuando volví a casa después del juicio Ignat ya se había ido Ni su bicicleta Ni su ropa No me dejó ni una nota Así que Puedo entenderla, Katia Y no puede encontrar a su hijo Puedo Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí, Igor? ¿Sí, Igor? ¿Sí, Igor? Vengo en veinte minutos ¿Es algo relacionado con Vanya? No, no Es un problema de trabajo Katia Hace frío Es tarde Vamos Es hora de volver a casa Y lo importante es que siga teniendo fe Seguro que encontraremos a Vanya ¿Es tan malo otra vez? Son unos símbolos secretos Es un código secreto del periodismo radiofónico No lo sabía Debo descifrarlo para entender sus correcciones Pensabas que todo sería fácil Creo que ya he resuelto un acertijo Usted no está tomando un café Así que seguramente sus apuntes no son correcciones Y a ver O sea, ¿tú crees que no soy capaz de corregir tu texto? Podría salir en directo ahora mismo Le creo Mira Si me dicen que en cinco minutos tengo que presentarme Estaré listo de inmediato A esto se le llama profesionalismo Aprende Un novato Que entra en el periodismo Piensa que todo es fácil Y divertido Un micrófono Una grabadora de voz Los textos geniales Que hacen de la nada Mientras que el mismo cosecha elogios Y se baña en su popularidad ¿Correcto? Pero a veces Tienes que olvidar lo que sientes por dentro Y a veces Tienes que bromear cuando En realidad tienes que llorar Y tú, mi querida estudiante Te ves obligada a tolerar a tu jefe borracho Que dice siempre cada tontería Y no te deja ir a casa ¿Qué pasa aquí? Quiere que lo acerque a casa ¿Y por qué? No me tuteas Yo no soy un señor mayor Vale De acuerdo ¿Te acerco a casa? ¿A casa de quién? ¿A mi casa o la tuya? Es una broma Aunque no Es muy oportuna Cuidado Vamos Cuidado Cierro la puerta Bueno, ¿qué tal? Gracias, mi jefe aprendiz De aquí yo podré ir solo Buenas noches 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 Disculpame por despertarte. Vete, por Dios. Me iré a la ducha mejor. Sí, por favor. Apestas a perfume barato. Tanto que casi me sofoco por la noche. Katia, no puedo hablar ahora. ¿Ha pasado algo? Estoy ocupada. La llamo luego. ¿Se trata de Vanya? Dígame la verdad, por favor. Un chico parecido a Vanya fue visto cerca de la estación del pueblo Lesnaeskaska. Estamos comprobando esa información. Es un chico parecido. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Damar, busca. Busca, Damar. ¡Ha tomado su rastro! Katia, contrólese. De lo contrario, va a hacer tonterías. Hoy es el tercer día, ¿recuerda? Si pasan tres días, es inútil seguir buscando. Es lo que usted misma me dijo. Dios mío, Katia. No son más que estadísticas. ¿Sí? Katia, creo que los voluntarios han encontrado el rastro de Vanya. Hoy Max y Alisa trajeron un perro de búsqueda. Al principio, el perro recogió el olor, pero 100 metros después se perdió. Max supone que puede que se llevaran a Vanya en un coche. Por eso el perro perdió el rastro. Los chicos interrogaron a la gente y encontraron a un anciano que vive en el patio de atrás y vio a un niño subir al coche rojo. Él lo recordó porque vio que el niño llevaba ropa de abrigo. ¿Y recuerdo la matrícula? No, ni la marca ni la matrícula. Pero Max asegura que es solo cuestión de tiempo. Katia, ahora mismo mucho depende de usted. Piense bien. Quizás uno de sus compañeros o amigos tenga un coche rojo. No, nadie. Tengo un círculo de amistades muy reducido. Tal vez algún cliente mío tenga un coche rojo, pero no recuerdo quién exactamente. Los clientes pueden ser una pista. ¿Perdona? ¿Alguna venganza? ¿Chantaje? ¿Ha tenido conflictos con alguien? No. No. Siempre me porto de manera profesional con mis clientes. Vale. De momento dejemos ese tema. Necesitamos verificar todas las versiones, incluso las más absurdas a primera vista. Katia, intente recordar algún coche rojo. Un coche rojo. Un coche rojo. Katia tenía un coche rojo. Muy bien. ¿Quién es? Un hombre con el que salía. Pero fue hace ocho años. Es poco probable, pero aún así tenemos que comprobarlo. ¿Recuerda su dirección? Sí. Vamos. 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 fue provocada por un trauma. Yo misma cuidé la salud de Kostya desde que nació. Ya, son argumentos de peso. De hecho, Kostya ya tiene un hijo. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir? La chica con la que Kostya salía antes tiene un hijo. Es de Kostya. Es una broma, ¿verdad? Para nada. Nunca me he hablado de ningún niño, porque es una persona decente. Si lo hubiera sabido entonces, nunca habría dejado a una mujer embarazada. Svieta, escucha mi consejo. Ve a los médicos cuanto antes. Está bien, me voy. Me llevo esto conmigo, para que no hagas tonterías. Haga lo que quiera. Y una cosa más. Quítate este pijama y cambia la expresión de tu cara. Así no se puede gustar a nadie. ¿Qué tonterías le has dicho a Svieta? ¿Qué exnovia? ¿Qué niño? En primer lugar, hola, hijo. Hola, mamá. Me refería a Katia, pero no le dije nada en concreto. Le conté sobre tu ex con la que salías antes de Svieta. ¿Y por qué le mentiste sobre el niño? Sí, fue una tontería de mi parte. Escucha, tú y Katia... Fue un amante. Usa tu imaginación con fines pacíficos, ¿de acuerdo? Y vuelve al instituto a trabajar con los estudiantes. Nadie me necesita ahí. Bueno, no sé. Empieza a escribir novelas o a hacer puntos de cruz. Haz algo. Kostya está haciendo borde conmigo. Discúlpame, pero tú también piensa en lo que me dices. Svieta me hizo un escándalo y rompió los billetes. Casi no lo conseguí calmar. Verás, le dije a Svieta que por fin se hiciera un examen médico. Ocho años, Kostya. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Yo entiendo. Hablamos en la noche. Ay, se me olvidó. La comida para Tishka está en la nevera. Por favor, no lo dejes entrar al dormitorio. Puede comer las flores de Svieta. Strelitzia. Sí, esas mismas. Venga. Bueno, adiós. Que tengáis buenas vacaciones. Hola, Sergi Anatolyevich. Sí, tengo ese artículo. ¿Por qué? Sí, lo tengo en formato electrónico. Le paso el enlace más tarde. De acuerdo, muy bien. Pero sí, es Katia. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Vania? ¿Vania? Quizás se ha ido a casa. No, no le di las llaves. ¿Dónde has estado? Venga. ¡Vania! ¡Vania! ¿Dónde estás? Mira, te están buscando. ¡Vania! ¡Sal, por favor! ¿Dónde te escondes? Aquí tiene a su hijo. Se escondió detrás de los garajes. Sabíamos que lo estaría buscando. Te prohíbo salir del patio de recreo. ¿Has entendido? Ven aquí. Ven aquí. ¡Ay, qué mono! Tranquilo. Me estoy amando. ¿Hola? Hola, hijo. No, todo bien. Estoy en tu casa. La flor está bien. Dile a Asviete que está bien. ¡Ah! Sí. Sí. Un beso. Adiós. Bueno, vamos a comer. ¿Te parece? Venga, vamos adentro. Tenemos otra llamada. Díganos, por favor. Hola. Me llamo Lisa. Vania, ¿ahora vas a trabajar con tu papá? Aún no hemos discutido este tema. Tenemos otra llamada. Le escuchamos. Buenas tardes. Vania. ¿Cuál es tu sueño más deseado? Sí, me gustaría tener una abuela. Permítame asegurarles, queridos oyentes, que mamá y papá reemplazarán una docena de abuelas para Vania. Hoy el programa fue presentado por Vania y Sergey Suez. Hasta la próxima emisión del Prisma del Optimismo. Crean en lo mejor, amigos. Siempre. Hasta mañana. La fecha. O sea, ¿no? La fecha. O sea, ¿no? ¡Qué guay! ¡Ay, se atascó! Tu becaria sabe que tienes familia. Hablo de mi familia en cada uno de mis programas. Dios, ¿qué estamos discutiendo? Tamara, ¿estás segura que estamos haciendo lo correcto? Sí, por supuesto. Señora, ayúdeme, por favor. ¿Vania? ¿Me conoce? Sí, porque saliste sin ropa de calle. Vas a coger un resfriado. ¿Podría ayudarme a bajar el avión? No creo que pueda hacerlo. Pero pensaremos en algo seguro. Subamos a mi coche a calentarnos. ¿Vale? ¿Es su coche? Me lo regaló mi hijo. A ver. La cerradura ha vuelto a fallar. Espera. Entra. Cerramos la puerta. Muy bien. Déjame taparte. ¿Quieres un poco de té? Sí, por favor. Aquí tienes. ¿De verdad eres mi abuela? Tal vez. Ha funcionado. ¿Qué ha funcionado? Es que pedí un deseo en mi cumpleaños. ¿Me ayudas a bajar mi avión? Creo que necesitaremos una escalera. ¿Tienes una escalera en casa? Sí. Pero no puedo volver a casa. ¿Por qué? Mi mamá me va a castigar. ¿Y eso? Por el avión. Me prohibió abrir la ventana. Pero no la escuché. Por eso se atascó. ¿Sabes cuánto me regañan en casa? Me mandan al rincón. Me pegan con cinturón. ¿Con el cinturón? ¿A un niño tan pequeño? Sí. También me encierran en el armario. Así que no puedo volver a casa sin mi avión. Abuelita. Sabía que aparecerías. Me dieron un perro de juguete por mi cumpleaños. Pero yo quería uno de verdad. Pero no lo puedes tener. Porque tu papá es alérgico a los perros. ¿Y cómo lo sabes? No te lo diré. Pero que sepas que hay pastillas para la alergia. O sea, si tomas una pastilla al día, ¿puedes tener un perro? Pues sí. En cualquier caso, a mí me ayuda. ¿Tienes un perro? Yo no, pero mi hijo sí. ¿Y cómo se llama? Es chico. Tisca. ¿Podría verlo? ¿Y por qué no? ¿Ahora mismo? Bueno. Creo que primero hay que pedirle permiso a tu madre. No me va a dejar ir. Tanto por el avión como por lo de la ventana abierta. Nunca veré a Tisca. Vale. Vamos. Juegas un poco en mi casa y luego volvemos. Pero ve al asiento de atrás. No queremos violar las reglas. ¿De acuerdo? Venga. Ya está, Vania. Hemos llegado. No me va a dejar. Hola, hola, hola. ¿Ha pedido ropa de niño? Sí, la he pedido. El mensajero vendrá por la tarde. Gracias, me parece muy bien. Entonces confirmo su pedido. Gracias. Tisca. Tisca. Buenos días, Vania. Abuelita. Me he hecho amigo de Tisca. Creo que le gustó mucho. Puedo verlo. Aquí tengo unos regalos para ti por tu cumple. Gracias, abuela. ¿Es esta tu casa? Es de Costia y Sveta. ¿Quiénes son? Costia es mi hijo. Sveta es su esposa. Ya veo. ¿Vives con ellos? ¿Y por qué? Es mejor vivir todos juntos. Depende. Pero tengo mi propia habitación aquí. Vamos a desayunar y luego te llevo a tu casa. Me imagino lo mucho que tu mamá se enfadará con nosotros. Ella está enojada de todos modos. ¿Puedo jugar con Tisca un poco más? Por favor. El incendio pasó sin ningún riesgo. Por el momento no hay ningún muerto o herido. Y estamos en la búsqueda del niño que se llama Vania Sweeps. Según varios testigos lo han visto subirse a un carro rojo. En el momento se están mirando todas las cámaras de seguridad. ¿Aló? Hola, hijo. Hola, mamá. ¿Qué ha pasado? ¿Algo? Sí. Quiero enseñarte algo. ¿Venís mañana? No. Ha pasado algo. Un huracán muy fuerte y no han permitido salir. Entendido. Te espero, hijo. Muy bien, mamá. Bueno, adiós. Besos. ¿Qué estás dibujando? ¿Este es un avión? ¿Tisca? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Y tu abuela? ¿Y mi abuela? ¿Y mi abuela? Abuelita, está listo. Mi tesoro. Creo que nos merecemos una taza de sabrosa leche tibia antes de acostarnos. Nos lo merecemos. ¿Vamos? Sí. Sí. Abuelita. Mamá, hemos llegado. Neyla Nikolaevna. ¿Hola? Es mi... Strezilia. No fue Tisca. Lo hice yo por accidente. Hola, mamá. Hola. Vania, ve a jugar. Necesitamos hablar. Vale. Eh... ¿Qué pasa? Os lo voy a explicar. ¿Y él quién es? Costia. Este es Vania. Tu hijo. ¿Qué dices? Espere, espere. Qué interesante. Hace una semana me dijiste que no era más que una broma de tu madre. ¿Y ahora resulta que el niño existe? Encima está en nuestra casa. ¿Qué diablos? Beta, espera un momento. Ahorita arreglamos todo. Por supuesto. Adelante. Pero solucionadlo sin mí. Mamá, ¿qué está pasando? Verás. Cuando le dije a Sveta sobre lo del hijo, solo quería que ella se hiciera un examen médico lo antes posible. Pero... resulta que Katia realmente tiene un hijo. Y así pasa, mamá. Ella estaba casada. Sí. Pero este chico... Vania, es... Es tu hijo. ¿Y tú qué? ¿Alcanzaste a hacerle una prueba biológica de ADN? Por supuesto que no. Pero su fecha de nacimiento coincide con la época cuando tú y Katia estabais saliendo. Además, de pequeño os parecís muchísimo. Si quieres te traigo tus fotos de pequeño para que lo veas. ¿Y Katia también lo ha confirmado? No. No. No he hablado con ella. Entonces, mamá, esto es... Tu absurda fantasía. ¡Costia! Pero espera. ¿Y cómo llegó el niño acá? Verás. Yo pasé por su patio. Él salió sin ropa de abrigo. Así que le dije que subiera al coche para entrar en calor. Luego se le antojó conocer a Tishka. Luego se quedó dormido en el coche. Katia, ¿sabe que él está acá? No. ¿No? ¿Y cuándo lo devolverás? ¡Costia! Hace tres días. Mamá. ¿Tú estás loca? Has secuestrado un niño y esto es un delito. Lo entiendo perfectamente. Pero en aquel entonces no pensé en ello. Además, de verdad quería que lo vieras. No esperaba que tu vuelo iba a retrasarse dos días. ¡Costia! Vamos a hacer algo. En lo primero hay que devolverlo a él a la casa. Por eso te estaba esperando. Alístate. ¡Vania! ¡Vania, cariño! Recoge tus cosas. ¿Y por qué cree que él es mi hijo? El chico se parece mucho al de la foto. ¿Y quién lo llevó y cómo llegó? ¿Y yo cómo voy a saber? Yo solamente veo un niño, un perro y un carro rojo. Dígame la dirección, por favor. No, no. Así no se puede. Yo le venderé esa información. ¿Y por qué se queda callado, maldita sea? Hábleme. Yo acepto cualquier condición. ¿Dónde nos vemos? En la estación del pueblo de Ulesnayas Casca. Me debes cien dólares. Bien. ¿Estás en el carro? Sí. ¿Me llevas? Sí, por supuesto. Katia, vete a la casa. Pronto me encontraré con Vania. Entendido. Creo que hemos encontrado a Vania. Sirius va a buscarlo. Me dijo que lo esperara en casa. ¿Usted es Sergei Shrewet? ¿Dónde está mi hijo? En la casa cerca de la otra. Estaba limpiando la chimenea. Y vi a su hijo en el patio. Dígame la dirección, por favor. Es Naya Skazka, calle 17. ¿Qué quieren? Voy a llamar a la policía. Oh, perfecto. Llámela. Disculpe, es que necesitamos saber dónde están los dueños de esta casa. No están aquí. Se han ido hace una hora. ¿Y a dónde se fueron? ¿Y cómo voy a saberlo? No los vigilo. Y no habrá visto por aquí a un niño de siete años. Se lo dije que no los vigilo. ¿La familia sabe? Por supuesto. Son los Holodov. Kostya y Shweta. Vale, muchas gracias. De nada. ¿Qué vas a hacer? Llamaré a tu Manova. Te compruebe la familia y busque un plan de intercepción. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Costia? Gracias. ¿Dónde lo encontraste? Es que no me perdí. Mira, es mi abuela. Hola, Katia. Vania, ¿podrías ir a jugar, por favor? Tenemos que... hablar. Vania, ve a jugar con tus juguetes. ¿Hola? Hola. Entrad. Solo que aún no entiendo qué está pasando. Hola. Hola. Dígame. Sergey, no se preocupe. Acaban de traer a su hijo a casa. Por lo que he entendido, son unos conocidos de Katia. Muy bien. ¿Qué tal? Mi Vania apareció. Pues vamos. ¿Se da cuenta de que usted cometió un delito? Sí. Pero el niño salió a la calle solo. ¿Debería haberlo dejado ahí para que cogiera un resfriado? ¿Por qué? Debería haberlo llevado a casa. Él no quería volver a casa. Tenía miedo de ser castigado por el juguete perdido. ¡Qué absurdo! Señora Holodoba, ha secuestrado a un niño menor. Tendrá que responder ante la ley. Que sepa que no soy una persona extraña para Vania. Katia. Soy su abuela. No es su abuela. Está loca. La tienen que aislar de la sociedad. ¿Lo entiende? Katia. Aquí. Kostia tiene siete años. Y este es Vania. ¿No creen que es la misma cara? Hay algo de razón, Inés. No hay duda de que Vania es el hijo de Kostia. Primero, eso no significa nada. En segundo lugar, no es una razón para llevar a un niño Dios sabe a dónde. Ya se lo he explicado. Todo pasó accidentalmente. Además, el niño no estaba Dios sabe dónde. Estaba en la casa de su padre con su abuela. Y se sintió bien ahí. Puede preguntarle a él usted misma. Nastia, no quiero escuchar estas tonterías más. Arreste a esta loca. Katia, cálmate. Sí, mi mamá hizo algo malo, pero no puedes exagerarlo. ¿Crees que estoy exagerando? Tu madre tuvo a mi hijo encerrado durante tres días. No se le ocurrió pensar que era algo criminal. Que me estaba volviendo loca. ¿Qué esperaba ella? Que la perdone. Creo que sí. Señor Holodov. Tengo una denuncia oficial de los Schwartz sobre la desaparición de su hijo. Debo actuar en consecuencia. Katia. ¿Qué debo hacer para cerrar este caso? Tiene que retirar su reclamación siempre y cuando cree que es correcto, por supuesto. Vamos a ver. Voy a retirar nuestra denuncia, pero con una condición. Los Holodov van a desaparecer de nuestra vida para siempre. Está bien. Vamos, mamá. Vamos, mamá. Vamos, mamá. No, Nastia. No. No. Vania es el hijo de mi esposo, Sergey. Tranquila. No se preocupe. La espero mañana en mi oficina. La espero mañana en mi oficina. Podrá retirar su denuncia, a menos que cambie de opinión. Adiós. No deberías haberle prometido eso. Para mí, este asunto no ha terminado. Mamá, si sigues insistiendo, te podrían mandar a la cárcel. Y yo no podría ayudarte. Pero... ¿Podrías regresar al trabajo de la universidad? ¿Podrías investigar tus proteínas y polipeptidos? Son las mismas sustancias. Costia, no lo sé. Sé que Vania es mi nieto. Lo siento con mi corazón. Volvemos con el tema. ¿Y qué? Juraría que estás en contra categóricamente de Katia. Tienes una esposa muy buena. Buena. De una familia decente. Sí. Y el suegro mío es el presidente de la biocompaña. Es lo que decías, ¿verdad? No se puede perder esa oportunidad. Y mira dónde estoy. Costia, no estoy hablando de tu vida familiar. Estoy hablando de una persona pequeña que lleva nuestra sangre. ¿Entiendes? Estoy cansada. Lléveme a la casa, por favor. ¡Mamá! Tengo hambre. ¡Vania! ¡Papá! ¡Hurras! Nuestro chico perdido. ¿Pero dónde está mi abuela? ¿De qué abuela hablas? Mi abuela. La pedí el día de mi cumpleaños. ¿Y? Cuando soplé las velas. ¿Recuerdas? Y ella apareció. ¿Y de dónde apareció? Y ella apareció. Vino en un coche rojo. Le gusta jugar al escondite. Y le encanta la pizza. Dibujamos todo el tiempo. Por cierto, su hijo tiene un perro. Papá, ¿sabías que hay pastillas especiales para la energía? Espera un momento, hijo. Un carro rojo o una abuela. Hay algo que yo no sepa. Hablemos más tarde. Voy a preparar la cena. Papá, déjame mostrarte el nuevo avión que me compró la abuela. Claro, ya oiré. Hola, ¿cuándo has regresado? Tanto te importa. ¿Y las flores? Ya no las necesito. No es culpa de la flor. ¿Y por qué quieres tirarlas? Puede ser. Kostia. Por favor, dime la verdad. ¿Sabías que tenías un hijo? No. No tengo ningún hijo. Eso es fantasía de mi mamá. ¿Pero conoces a la madre de ese niño? Sí, era Katia. ¿Qué edad tiene el niño? Siete años. Claro. Justo hace ocho años tuviste una aventura romántica que duró diez días. Así pasó y se terminó. Y no fueron diez días. Ah, sí. Claro. Pero parece que tu madre opina de otra manera. Si al final trajo al niño a nuestra casa. Es beta. Mamá hizo una tontería y casi termina en prisión. Pero todo ya terminó. Vamos mejor no hablemos de esto. Mejor vamos a tomar. Por nuestras maravillosas vacaciones. Costia. Te quiero muchísimo. Costia. La cena se terminó. Vanya está durmiendo. Hay algo más que nos impida hablar ahora. Nada. Entonces me dirás qué es lo que ha pasado. Bueno. Nada especial. Hace un año una señora mayor enterró a su querido esposo y se volvió un poco irracional. De repente se le antojó un nieto y ella escogió a nuestro Vanya. ¿Por qué especialmente a él? No sé por qué, pero cree que se parece a su hijo de pequeño. Es algún conocido, ¿verdad? Sí. Un poco. Antes, éramos novios. Un poco. ¿Y hace cuánto pasó? Fue... Hace mucho. Hace unos diez años. Serio ya Tenemos que estar felices Por fin hemos encontrado a Vanya Vamos a dejar de discutir Sí, tú tienes razón Larisa, buenas noches Perdón por llamarte tan tarde Nelly Nikolaevna, no es tarde Me alegro de oírla Dime, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer una prueba de paternidad? De dos a cinco días Tengo una taza de la que bebió un niño Y un pelito de un hombre de 35 años Si es para usted, lo haré en 12 horas Muchas gracias Mamá, ¿puedes afilarme el lápiz, por favor? Dámelo ¿Qué te pasa? Nada Eres muy linda ¿Qué hacemos con esa abuela falsa? ¿Y qué hacer? Vamos a mentir Voy a calentar el coche Vanya, alízate Iremos con la tía Olya Yo tengo una reunión y mamá un encuentro Hoy vi a Tishka en mi sueño Estábamos jugando y corriendo juntos Vanya Tú sabes que no podemos tener un perro Y por eso tienes muchos juguetes en tu cuarto Son juguetes Y este es un perro vivo Un amigo Por ejemplo, uno como Tishka Dormimos juntos Y comimos del mismo plato Si quieres, vamos a patinar hoy Regreso del trabajo y nos vamos enseguida Sí, quiero ¿Y qué estás escribiendo? Quería escribirle un mensaje a la abuela Si no, cuando venga, yo no estaré aquí Hijo, ella no llegará hoy ¿Y mañana? Y mañana tampoco ¿Por qué? Bueno Ella se fue A descansar ¿Y por qué? Donde la gente descansa Y se cura Pero si la abuela está sana Aunque es cierto que necesita descansar de mí y de Tishka Bueno, ya Vamos a listarnos Para no demorarnos Disculpe Disculpe ¿En dónde puedo encontrar a Katia Swift? Le acompaño Katia Tienes una visita Gracias Hola Hola Esto es para ti Quítalo de inmediato Katia, tenemos que hablar Creo que ya hemos hablado de todo ayer ¿Entiendes mi mamá? Tu madre es una vieja loca Ni siquiera se le ocurrió decirnos que Vanny estaba bien Bueno, no es una anciana Pero puede ser cierto Pero he venido a hablar en serio contigo Ahora mismo no puedo Espérame en la cafetería frente a mi oficina en dos horas Costia Quita las flores Hola hijo Te felicito Gracias Les presento, ella es Katia Nelly Nicolaevna Hola Hola Felicidades con su tesis Gracias Katia ¿Conoce a mi hijo desde hace mucho? No No desde hace mucho Entonces Debo decirle Que Costia tiene una prometida Svetlana Además Está embarazada Y se van a casar en un mes Yo no sabía nada de eso Quizás Pero ahora lo sabe Costia, hola Hola Le echaba de menos ¿Cómo estás? Bien Mamá Disculpe ¿Has visto a Katia? No Se habrá ido ¿Se fue? Mamá ¿Qué le has dicho? No le dije nada Costia Costia ¿Dónde vas? Voy a ir a buscarla No No vas a ir a ninguna parte Esa chica lo entendió todo Se fue por su voluntad Me dijo que para ella no fue más que un romance de verano A ver Tienes cinco minutos Necesito ir a casa Vanny está con mi vecina Puede ser Dejas que la abuela se quede con él Igual es su nieto Como prometí Retiré mi denuncia de la policía Sin embargo Nada me impide escribir una nueva Katia No te enojes ¿Y tanto asco te doy? No lo vas a creer No me importas nada Yo en cambio sigo pensando que Esos diez días fueron los mejores De mi vida No vamos a remover el pasado Tengo un esposo al que amo Y un hijo Supongo que tú también tienes una familia Vanny es mi hijo ¿Por qué piensas así? Mamá hizo exámenes de laboratorio Aquí está el ADN Vanny es mi hijo Hola gatica Espera ¿Y dónde está Vanny? Está con Olea Está terminando de ver los dibujos animados Oh, gracias a Dios Pensé que había vuelto a pasar algo raro ¿Y tú qué? ¿Me estás esperando? Es que quería hablar contigo Sin Vanny Bien Hablemos Debo decirte Que esa mujer Realmente es la abuela de Vanny Qué súper Pero igual no entiendo nada Esa dama del coche rojo Que se llevó a Vanny a su casa Es su abuela de verdad ¿Cómo es posible? Su hijo Costia Es el padre de Vanny Aquí está el resultado De la prueba ADN Cuando te enrollaste Con esa compañera De tu clase Mi madre y yo Fuimos a Grecia De vacaciones Ahí conocí a Costia Quería olvidarte Por completo En un momento Me pareció que lo logré hacer Me pareció que me enamoré de él Cuando volvimos aquí Me presentó a su madre A mí no me interesan estas personas Katia Quiero saber de ti Te lo estoy explicando Ella Ella me dijo que Costia Tenía una prometida Que ella estaba embarazada Y que se iban a casar Y él te dejó tirada Y tú decidiste Volver conmigo No No Yo te amaba mucho Luego murió mi mamá Y me sentía tan mal Y llevabas ocho años Escondiéndome esto Espera ¿Y tú sabías que Vania Es hijo de él? No No lo juro Estaba segura De que era tu hijo Cerosa Perdóname por favor Ocho años Cerosa Y yo Y yo Cerosa 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 Mamá ¿Cuándo viene papá? No lo sé cariño Si me quedo dormido Y él viene Despiértame por favor De acuerdo Quería decirle Que no pensara que Tengo muchas ganas De tener un perro Pero puedo vivir sin uno No quiero que papá Sufra por el perro Mamá ¿Por qué lloras? ¿Te duele algo? Sí Me duele La cabeza Al gatito le duele Y al ratoncito le duele Pero a mi mamá Katia No le duele Sí Katia Buenas noches Es Nastia Tu mano va ¿No estará durmiendo? No Podría venir a su casa Su marido no estará en contra Mi marido no está en casa Puede venir, claro Ahora vengo Gracias ¿Sí? Kostia ¿Dónde estás? Estoy en el aeropuerto Tengo vuelo en media hora Mamá ¿Y por qué no duermes? ¿Crees que puedo irme a dormir? ¿Te has visto con Katia? Sí ¿Qué te ha dicho? Nada ¿Cómo que nada? Nada Significa que nada Tus pruebas de ADN No significan nada Si no quieres tener problemas Olvídate de Katia Y su hijo ¿Ella te dijo eso? Esto te lo digo yo Katia usaría otras palabras Vale mamá Buenas noches Kostia ¿No te ibas a ir? Regresaste Acabo de conocer a gente muy interesante Voy a escribir sobre ellos Me alegro mucho de que hayas encontrado a tu hijo Lo encontré y lo perdí ¿A qué te refieres? Marina ¿Qué harás más tarde? No lo había pensado antes de que me lo preguntaras Vamos a tomar algo a algún lado Vamos Ahora vengo Sírvame algo fuerte por favor Dos copas Espera Sergei, hola Hola Hola, Sirioya ¿Qué tal tu hijo? Todo muy bien, gracias Vamos a bailar Sirioya, vamos a bailar Yo no quiero Discúlpame, Marina ¿Por qué? Vamos Disculpa, no quiero Sírvame otro más Sirioya, ¿a dónde vas? Marina, gracias Ya me siento mejor De verdad Yo me voy ¿Vas a casa? No, iré a la casa del director de sonido A Colea ¿Por qué ahí? Ven a mi casa Tengo un sofá cómodo Venga, vamos Vamos Adiós 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 La ventana abierta Episodio 4 ¿Por qué? ¿Por qué? Adiós Es muy sabroso, Nastia. Nunca hubiera pensado que le gusta hornear. Es el pastel favorito de Ignat. Solía pedírmelo para su cumpleaños. ¿Es hoy su cumpleaños? Sí. Hoy cumple 20 años. He horneado este pastel durante 4 años seguidos. Antes celebraba su cumpleaños sola. Pero hoy decidí cambiar la tradición. Y por eso le pregunté si podía venir. Y resulta que usted misma tiene problemas. ¿Le importa si nos tuteamos? Claro que no. Me alegro de que hayas venido. ¿Recuerdas haberme preguntado por qué no buscaba a mi hijo? Es porque lo encontré. De inmediato. Pero me dijo que si no le dejaba en paz, se escaparía al otro lado del mundo. Y yo nunca lo volvería a ver. Así que me rendí. Me asusté muchísimo al pensar que nunca lo volvería a ver. Jamás. Va a volver. Va a volver. Seguro. Eso espero. Y tu marido también volverá. No lo creo. No se puede perdonar esas cosas. Buenos días. Hola. Oh rayos, la reunión ha empezado Ya llegamos tarde ¿Desayunamos tranquilamente? Tengo que ir a prepararme para el directo Y yo en cambio no tengo ninguna prisa Marina Lo siento Muchas gracias por alojarme Eres buena amiga ¿Aló? Buenos días ¿Es Ignat? Sí, ¿con quién hablo? Estoy llamando por su anuncio ¿Usted tiene un local adecuado? No Verás, he llamado por otra razón Conozco a su madre ¿Otra vez? Ya le he advertido No, Ignat Ella no sabe nada Simplemente vi tu anuncio y decidí llamarte ¿Y qué quiere? Es que... Hace poco mi hijo también desapareció Solo que es muy pequeño Tiene siete años Tu mamá me ayudó a encontrarlo No estuvo en casa durante tres días Y créeme Casi me volví loca No me imagino Cómo tu mamá puede vivir sin ti todo ese tiempo Ignat Tu mamá es una gran investigadora Y una persona maravillosa Estoy segura De que ella nunca mandaría a prisión A un hombre inocente Disculpe, me tengo que ir Sí, claro Adiós Vania, agárrate fuerte Bien Hola, Vania Hola, mamá Hola, gracias por ayudarme Cuando quieras, Katia Es difícil no tener a nadie para ayudarte ¿Y quién era esa señora que secuestró a su hijo? Una loca Quería tener un nieto Aquí No sabía que te gusta más Arroz o verduras Así que te tomé arroz y un café Marina, por favor, no me distraigas Lo siento Y te vas, ¿verdad? Ciroya Ciroya, cuando tuviste problemas te ayudamos Y ahora todo quedó atrás Y el niño lo han encontrado ¿Y qué? Vamos en directo Slavik Slavik Puedes sustituirme perfectamente Tampoco tengo buenas noticias Ni para mí, ni para mis oyentes No te pongas histérico Estoy cansado de explicar solo a los patrocinadores Ellos quieren escucharte a ti A la hora de la transmisión Salen directo Ciroya Esperadme Esperadme Vania, cuidado Ajá ¿A dónde vas? He visto a mi abuela ¿Qué abuela? ¿Qué pasa si ya ha vuelto del sanatorio? ¿Puedes llamarla? No, no puedo ¿A qué sanatorio te refieres? Papá dijo que la abuela se fue a un sanatorio A descansar de mí y de Tishka ¿Te lo dijo papá? Cariño La gente pasa mucho tiempo en los sanatorios ¿Y por cuánto tiempo se fue? No sé No menos de un mes Vaya Ya está Vamos a casa Es hora de cenar Diles adiós a todos Chicos, adiós 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 Esbeta, ¿dónde estás? Adiós Hola ¿Qué ha pasado algo? Realmente nada Siempre sabía que me necesitabas Solo como la hija del director de una aerolínea Por el bien de tu carrera Y solo ahora me di cuenta De que nunca llegaste a enamorarte de mí No digas tonterías Antes al menos lo fingías Pero ahora Desde que apareció esa Katia con su hijo Ni siquiera se te da bien fingir Y no puedo seguir así Está bien Si quieres podemos vivir Separados por algún tiempo Si lo necesitas Sbeta He tenido un vuelo muy difícil Y cuando volví a casa soñaba con solo una cosa Comerme un trozo de carne Pegarme una ducha Vale Un segundo Costia Lo siento mi amor Es que estoy tan confundida No sé qué hacer Ni cómo reaccionar Bueno Por el momento No te encierres De lo contrario Podemos terminar mal Voy a la ducha Katia Están escuchando Optimista FM Que pasen buena noche todos Y qué interesante pasará mañana en nuestra ciudad Mamá ¿Hace buen tiempo hoy para volar el avión? No sé Tisca ¿Puedo jugar con él? Sí, claro Hola 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 Me llamaste ayer Perdona Es que volví a casa muy cansado Vanya vio a tu madre cerca del parque infantil ¿Está empezando de nuevo? No Es lógico que mamá extraña a Vanya Pero No creo que debas preocuparte Pues yo creo que es preocupante Por lo que recuerdo de tus historias Tu madre siempre hacía lo que quería Sí, tienes razón en eso Katia ¿Has hablado con tu esposo? Sí ¿Y qué reacción tiene? Normal Se fue Escúchame Déjame hablar con él Intentaré explicárselo todo Eres la última persona a la que voy a pedir ayuda Repito Esta es mi familia Y no tienes nada que ver con ella Olvídate de nosotros Y dile lo mismo a tu madre Disculpa Hola Sí, un poco ocupado Vendré cuando pueda Adiós Era mi mujer, Sveta ¿Estará preocupada? Sí, un poco preocupada Mucho por la situación Verás No tenemos hijos Espera ¿Cómo que no tenéis hijos? Tu mamá me contó Sobre tu prometida embarazada Sveta Y que os ibais a casar próximamente ¿O era otra Sveta? No, es la misma Ahora entiendo por qué nos separamos Mi madre te mintió Sobre una novia embarazada Y a mí me dijo Que nuestra relación No era más que un romance de verano Y todo como siempre Ella hizo lo que quiso hacer Pero realmente fue lo mejor Si no fuera por ella No habría llegado a saber A quién ha morido Costia Tisca ha crecido un poco Puede ser Mamá ¿Puedo volar el avión con Costia? Vania, cariño Creo que Costia tiene que irse ¿A ti te gustan los aviones? Sí Quiero ser piloto ¿De verdad tienes mucha prisa? No, no es que tenga tanta prisa ¿Entonces puedo jugar con Tisca? Claro que sí Pero no mucho tiempo Vale, mamá Espero que eso haya pasado Por primera y última vez Katia ¿Qué tiene de malo? Deja que el niño juegue con el perro Al que se encariñó tanto Solo le hará bien ¿De verdad no lo entiendes? Vale Te lo explico otra vez Abuelita Espera Abuelita 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 Me imagino que el coche de la abuela Se ha roto Y por eso ella se fue en un taxi Isca Nos van a regañar ¿Qué hacemos? Creo que tenemos que ir a buscar a la abuela De esta forma tal vez no nos castiguen Hola Hola, pequeño ¿Sabe cómo podría llegar al pueblo Lesnaskaskar? ¿Con quién vas a viajar? ¿Dónde están tus padres? Tisca y yo nos hemos perdido ¿Sabes tu dirección? Sí Calle Solnechnea, 17 Vale Te acerco a tu casa Guay Un coche rojo Como el de mi abuela Vania ¿Dónde estás? Sal por favor Vania ¿Qué tal? No, por ahí no está ¿Para qué has venido? Pero yo no sabía que esto iba a pasar Solo quería hacer feliz a mi hijo No es tu hijo ¿Por qué tuvisteis que aparecer en mi vida? Tú y tu madre loca Disculpe ¿Usted ha visto un niño con un perro? Sí, con una chaqueta azul y un gorro azul Sí lo vi Estaba aquí Y luego subió a un carro rojo Y se fue ¿Ves? Llámala ya El teléfono está sin línea Espero que no le haya pasado nada Estoy segura de que está bien Habrá apagado el teléfono a propósito Ella cree que tiene derecho a robarme a Vania Y que puede hacer lo que quiera Ya está Llamo a la policía Katia, espera Estoy seguro que es un malentendido Eso ya no tiene ninguna importancia Vale, vamos Vamos a su casa Vamos Vamos Pero que conste Esta vez no voy a retirar mi denuncia de la policía Gracias Abuelita Niño Eres tú otra vez Te llamas Vania, ¿verdad? Sí, soy Vania ¿Tus papás saben dónde estás? No A ver Quédate aquí Vuelvo en cinco minutos No te muevas Una niña de nueve años Quería tanto tener un gato Que hizo un verdadero muro de lamentaciones en su casa Dibujó muchos, muchos gatos llorando Y escribió cien veces la frase Por favor ¿Y qué dijeron los papás? Lo compraron Y en tres días publicaron la foto en sus redes sociales Mi hijo Vania también quiere tener un perro Pero soy alérgico a los animales Tal vez pueda tomar algunas pastillas Pero eso no es problema Vale, muchas gracias Siroga Siroga Es para ti Aló ¿Qué? ¿Estás seguro de que es él? Entiendo ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? ¡Vania! Katia, Vania no está aquí ¿Ha desaparecido de nuevo? Sí Y un testigo lo vio subir a un coche rojo Deben haber confundido algo Es que tengo un resfriado y hoy no he salido afuera Aló Lidia Ivadumna Es Vania, mi hijo Por favor, llévelo a su casa Estamos en camino Muchas gracias ¿Dónde está? Está cerca de mi casa Y le dije que se quedara ahí Pero él no me escuchó Y Sergey es un buen presentador de radio Pero no sabe educar bien a su hijo ¿Dónde está Vania? ¿Dónde está mi hijo? Si te refieres a Vania Él no es tu hijo ¿Dónde está? Katia se lo llevó a casa Katia ¿Qué estaba haciendo Katia aquí? Cálmate Fuimos a dar un paseo A Vania le pareció que había visto a su abuela Él trató de alcanzarla Pero al final no lo consiguió Alguien le acercó hasta aquí Y es todo Tú eres un desgraciado Oigan chicos ¿Qué están haciendo? Boris Nikolaevich Todo está bien Dígame ¿Para qué necesita Vania? Si ha vivido sin él 7 años ¿Y para qué ese cariño de repente? Si hubiera sabido que Katia estaba embarazada de mi hijo Nunca le habría dejado ir Están juntos gracias a mi mamá Ya, lárgate Buen provecho Mamá Perdóname por favor Vania, ¿quieres que acabe en un hospital con un infarto? No, no quiero Te quiero Te quiero mucho Vale Hagamos las paces Pero por favor Nunca Nunca jamás vuelvas a hacerlo ¿De acuerdo? De acuerdo Mamá ¿Un niño puede tener dos papás? ¿Por qué me lo preguntas? Bueno Si Cuestia es el hijo de mi abuela Nelly Tal vez también es mi papá ¿Quién te dijo eso? Nadie Yo mismo lo pensé ¿Papá vendrá esta noche? No lo creo Lo extraño muchísimo Ojalá su viaje de negocios termine pronto Buenos días Ojalá fuera un buen día ¿No quieres quitarte la ropa? Vera Después de que Cuestia se enteró de que tiene un hijo Ha cambiado muchísimo Usted tiene que influir en él No sé Tomar esta situación bajo control Antes mi control solía irritarte Pero si fue usted quien creó todo ese caos Usted removió el pasado No entiendo quién lo necesitaba Y yo Es mi nieto Parece que Cuestia también ha decidido que necesita a ese chico Así como a su madre Seguro que se imagina como el padre de una familia feliz ¿Por qué no me dice nada? Tengo dolor de garganta y me duele la cabeza Y a mí me duele el corazón Y el alma ¿Por qué? Creo que es inútil hablar con usted Usted es como una pared de cemento Que está tratando de aplastar a todos Bueno, ¿estás lista? Sí ¿Estás segura? Sí ¿No cambiarás de opinión? No Necesito volver a volar Sé valiente El cielo está genial El viento está favorable Todo será bien Un 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 ¡Gadim! ¡Hola! Dime, ¿aún se puede hacer el viaje al extranjero? Sí, ¿has convencido a Katia de hacerlo? No, pero yo quiero ir. Muy bien, o sea, le diré a las chicas que comiencen a hacer los documentos para ir. Es buena noticia, vamos, sonríe. Gracias. ¿Mamá? Hijo, siento molestarte. Dime, ¿soy un tirano que amarga la vida a todos? ¿Mamá, qué ha pasado? No, nada. Es que cuando a uno le queda menos tiempo delante que atrás, se siente muy solo. ¿Quieres entender qué es lo que has hecho mal? Costia, estoy esperando una respuesta. Bueno, si tanto quieres oírla. Eres brusca y categórica. Siempre actúas según a ti y te parece lo correcto. Sin tener en cuenta los sentimientos y los deseos de los demás. Gracias. Lo siento. Te mentí hace ocho años. Y a Katia también. Bueno, tú sabes que lo entiendo. Pero ya es demasiado tarde. Es que creía que Sveta era la mejor candidata para ti. Y sigo pensándolo así. ¿Ves? Es lo que quería decir. Tu opinión es la única correcta. Y aún eres mi mamá y te quiero mucho. No hagas nada imprudente. Valora lo que tienes. Yo también te quiero mucho. André, lo he hecho. Lo he logrado. Lo he hecho. Yo, Katia, te lo he dicho. Eres genial. Estoy orgulloso de ti. Lo siento. Lo siento. Es la euforia del vuelo y nada más. Sí, entiendo. ¿Cero ya ha vuelto? No. Y lo entiendo. Me siento muy culpable ante él. Katia, ¿te acuerdas de la foto que recibiste después de la reunión de nuestros excompañeros del colegio, en la que Siroga estaba durmiendo con Julia abrazándola? Por supuesto. Si no fuera por esa foto, no habría peleado con él. Y no habría ido a Grecia a damer mis heridas. No habría conocido a Kostia. Y toda esta pesadilla no habría sucedido. Perdóname. ¿Por qué? ¿Tú enviaste esa foto? André, ¿para qué? Estaba enamorado de ti. Y no quería que te casaras con Siroja. Muchas gracias. ¿Qué? Gracias por ayudarme a volar. La altura despeja la mente. El teléfono no está disponible. Deje su mensaje después de una señal. Hola. Te quiero. Si alguna vez me perdonas. Quiero que sepas... que voy a esperarte tanto tiempo cuanto sea necesario. Hola. Te pedí que nos dejaras en paz ¿Qué quieres? Bueno, he venido a decirte que a partir de ahora Yo y mi mamá no vamos a molestarlos Sin embargo, si crees que puedo hacer algo por ti por Vania Por favor, llámame Katia, hay una cosa más Si algún día crees que sería oportuno Contar a Vania la verdad Estaré muy feliz Puede ser Hola, Kostia Hola Un perro Este, es tu nuevo amigo Por supuesto, si tu mamá no está en contra Mamá, ¿puedo? Sí, ahora puedes tener un perro Sujétalo Adiós Adiós Muchas gracias ¿Quién es ese chico tan hermoso? ¿Cómo vamos a llamarlo? ¿Y tú cómo quieres? También Tirka Entonces lo llamamos así ¿Para qué has venido? Ahora tienes otra familia Yo he regresado a casa Kostia, vete por favor Será mejor para todos No me iré a ningún lado Sveta Sveta Todo será diferente ahora Te lo prometo Tú y yo Nos iremos de aquí Me han ofrecido un trabajo En una Aerolínea Húngara Te echaba mucho de menos Y yo también Como pueden ver Incluso en invierno Los aviones no hibernan En las competiciones Como la de hoy Los pilotos Practican aterrizajes precisos Acrobacia aérea Y simplemente Se lo pasan bien Podemos ver Al tercer participante Evgeny Kovalenko Es su segundo intento Siroga Me lo pediste Y tu estudiante No está mal ¿Qué quieres decir? Digo Marina Que está en directo Después de un largo descanso Katerina Schwetz Retomó su antigua profesión Ha ganado premios En acrobacia aérea En múltiples ocasiones Y hoy A pesar de un descanso De ocho años Mucha gente cree En su victoria Ahora la tripulación Va a realizar Su segundo intento Vamos a desearles Mucha suerte La conozco Usted es la mujer De Serguéi Katia ¿Qué es lo que la ayudó A superar el miedo Y volver a volar? El amor ¿André? ¿Está todo listo? Al preguntar a los pilotos Sobre sus sueños He obtenido Muchas respuestas Diferentes Algunos sueñan Con un casco nuevo Y otros Con establecer Un nuevo récord mundial ¿Y por qué no? Hace un segundo El avión De Katia Schwetz Despegó del suelo Y está ganando velocidad Rápidamente Por cierto Katia es la única mujer Que participa En la competición De hoy Gracias Katia Mantén la velocidad Katia ¿Me escuchas? Katia ¿Me escuchas? Sí Katia Contesta Katia Mantén la velocidad Katia Escúchame Lo vas a hacer Eres genial Eres la mejor Soy un idiota Soy un idiota Me he confundido Y te confundí a ti Por favor Concéntrate Katica Yo los amo mucho A ti y a Vanya Porque eres mi mujer Y él es mi hijo Te espero abajo Katia Las alas A la segunda Posición He perdido No, has ganado mucho Tú has vencido a ti, a ti misma y a nuestras tonterías Katia Ahora volvemos a la casa Y rompemos los resultados de la prueba de ADN Señora, ahora podemos ir a Los Ángeles He vuelto a subir al avión ¿Tú quieres decir que lo hiciste por mí? Por supuesto Me di cuenta de lo importante que era ese viaje para ti Por eso estaba entrenándome ¿Y por qué no me dijiste nada? No sabía qué pensar cuando de repente desaparecías ¿Qué pasa si no hubiera conseguido nada? Si no lo hubieras conseguido No me hagas reír Te amo mucho Gracias por estar a mi lado Adiós, Olya Papá, has vuelto ¡Hurra! Gracias por ayudarnos Papá, te echaba tanto de menos Y yo también te echaba de menos Un momento Hijo ¿Y esto qué es? Son pastillas contra la alergia a los perros y a los gatos Las compré con Olya Con mi propio dinero de bolsillo Sabía que papá pronto vendría de su viaje de negocios Este es el Tishka el segundo Es muy pequeño Por eso duerme casi todo el día Máma Igna't Máma Mi hijo Perdóname No Perdóname a mí Perdóname 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 Hola hijo Feliz cumpleaños mamá Muchas gracias Te deseo lo mejor ante todo Y muy buena salud Gracias cariño Mamá estás bien Si, todo bien Yo te amo mucho Y yo también a ti Perdona, no puedo hablar mucho Tengo un vuelo ¿Tienes invitados? Casi, me he pedido sushi Ah, entonces buen provecho Gracias Regresaremos en tres días Y celebramos tu cumpleaños Chao, besos Te quiero, muchos besos Hola abuelita Vania ¿Qué haces aquí? ¿No te habrás escapado de casa? No, le traje yo Espero que no le importe Claro que no Entra, quítate la ropa Entra tú también Muchas gracias Pero tengo otros planes Lo recogeré en tres horas Katia Perdóname por favor Ya la he perdonado Ya la he perdonado En realidad Me ha ayudado mucho ¿Y qué es esa maravilla? Él es Trisca el segundo Me lo regaló Costia Costia ¿O es tu cumpleaños? Sí ¿Sabes qué hay que hacer? ¿Qué? Tienes que cerrar los ojos Pedir un deseo Y soplar las velas Entonces tu deseo se hará realidad Hagámoslo juntos Solo que mi deseo ya se ha hecho realidad Serio ya Dime Quiero tener más hijos Katia, cuánto te amo Yo también te quiero muchísimo In the groom room I kiss you Then I leave for a day